Es un placer compartir con ustedes el estudio de una de las parábolas más magistrales del Señor Jesucristo, la parábola de la semilla de mostaza. Jesucristo se destaca como un predicador prominente, famoso, diríamos el mayor de su época. La gente le llamaba espontáneamente maestro. Su enseñanza era mayormente por parábolas. Llama la atención que las parábolas de Jesucristo destacan por encima de otras de las de sus contemporáneos por la riqueza de su contenido y por su capacidad de llegar a la mente y al corazón de su auditorio. ¿De dónde obtenía él esa sabiduría, siendo un estudiante ácido de la naturaleza y de la palabra de Dios? Se ha dicho que fue Jesucristo quien plasmó en la creación el mensaje del amor de Dios por la criatura humana. De tal manera que como arquitecto divino puso en el mundo de la naturaleza lo que diríamos un gran libro de texto para nuestro beneficio y para nuestro estudio. Viéndolo de esta manera, las parábolas de Jesús no vienen siendo un significado atribuido por imaginación propia del predicador nazareno, sino más bien la decodificación de un mensaje escrito por la mano divina por los siglos y las edades sin fin para nuestro beneficio en el plan de la salvación. La nota tónica de las parábolas de Jesús consiste en el mensaje del amor redentor por la criatura humana. Por lo tanto, todo aquel que le oyera no solamente vería el amor de Dios representado en las obras creativas del Señor, sino que también desentrañaría de allí lecciones objetivas para su propia seguridad y para su propia salvación. Cuando Jesucristo utilizó la parábola de la semilla de la semilla de mostaza, lo hizo para dejar de lado las dudas e inquietudes de muchos de sus seguidores que en virtud de las opiniones adversas que el Señor recibía en su ministerio, respecto a que su reino o su movimiento llegaría a perderse en la insignificancia y en la nada. Él aseguraba, por el contrario, con su parábola, que su reino sí se impondría entre los hombres. Dijo el Señor, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre sembró en su campo, y aunque es la más pequeña de las semillas, cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se convierte en árbol tanto que las aves del cielo anidan en sus ramas. Los seres humanos tendemos a mirar las cosas pequeñas como insignificantes e intrascendentes. La ciencia ha demostrado que es uno de los errores mayores cometidos por la humanidad. El macrocosmos depende del microcosmos. Fue Albert Einstein quien demostró que la materia que tanto admiramos está en realidad conformada y organizada por partículas invisibles que albergan una capacidad y una potencia tan grandes como las que dieron origen a las armas nucleares. Los grandes cetáceos, como la ballena, dependen también de partículas y microorganismos tan pequeños como el plankton y el microplankton que habitan en las profundidades del mar, ocultos al ojo humano. Así el Señor Jesucristo dio a entender que su reino operaría. Lo comparó al sencillo grano de mostaza, una de las más pequeñitas semillas de la tierra. Sin embargo, por el poder de la omnipotencia, obrando continuamente en la naturaleza, el pequeño comienzo de su reino llegaría a crecer y desarrollarse a través de los tiempos. Jesucristo puso en paralelo la operación del poder creador de Dios con su poder redentor. Ambos poderes obran en favor del ser humano. El uno para su vida terrenal, el otro para su vida espiritual y celestial, la vida eterna. A través de su sacrificio redentor, su vida ejemplar, su intercesión celestial, su justificación por el ser humano y en favor del hombre, su segunda venida en gloria para establecer su reino en el cual todos aquellos que crean en él tendrán lugar y gozo perpetuo, Jesucristo representó en esta parábola sencilla de la semilla de mostaza. En un principio, el reino de Dios pareciera pasar desapercibido. Un pequeño interés, una furtiva atención, cautiva el corazón para que luego Cristo y su palabra y su mensaje lleguen a ser el todo y en todo, las grandes aspiraciones del corazón. Los más anhelados sueños y expectativas llenan el corazón y la vida de sus oyentes al grado tal que pasan a ser una fe contagiosa que va de corazón en corazón. Así, de un pequeño grupo seguidor del itinerante predicador de Galilea, las multitudes fueron copertidas, cayeron imperios y el ministerio cristiano siguió su avance. Hoy, cientos y cientos de países, decenas, cientos y miles de idiomas y dialectos transmiten su mensaje a los corazones humanos y hoy hay miles y millones que darían su vida y entregan su vida por el mensaje del nazareno. El reino de los cielos se ha expandido. El grano de mostaza ha llegado a ser una planta gigantesca en la cual encuentran albergue miles y miles de corazones. ¿Qué tiene Jesucristo que este mundo nos ofrece? En él hay gozo, paz, esperanza y las perspectivas de un reino glorioso. Querido amigo, acompáñeme usted a una pequeña conferencia en una carpa. Allí, ante 20 espectadores, un predicador predica la palabra de Dios con todo el fervor y entusiasmo como si se tratara de una gran multitud. Allí está presente una madre con sus dos hijos. Acude al llamado ante el altar y pide la bendición por su hogar. El hogar es bendecido. Uno de sus pequeños hijos se transforma en un estudiante de la palabra de Dios y llega a constituirse en un predicador célebre y famoso. Miles y miles en distintas latitudes del planeta escuchan su mensaje atrayendo las multitudes a Jesucristo. Hoy día ese predicador se alegra de ver miles convertidos al cristianismo. Su nombre, Alejandro Bullón. La palabra de Dios tiene el poder de acrecentarse en el corazón de aquel que la acepta. Nos preguntamos a esta altura del relato ¿Cómo ha crecido en nuestras vidas? ¿Ha llenado tus sueños y tus anhelos? ¿Tus expectativas están centradas en el cumplimiento de esta promesa maravillosa? Porque la parábola contiene en sí una promesa magistral. Se desarrollará hasta llenar el mundo entero. Jesucristo en Mateo 24.14 dijo Y será predicado este evangelio del reino como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Apocalipsis 14.6 dice Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El mensaje cristiano llegará a su culminación gloriosa. Días maravillosos esperan a la predicación del mensaje celestial. Multitudes acudirán al consuelo que solamente Cristo y la fe pueden proporcionar en un mundo incierto. Te inspiro y te animo a que perseveres en la fe. Quisiera dedicar para ti estas pequeñas y hermosas promesas contenidas en la palabra de Dios por el apóstol Pablo cuando dirigiéndose a la iglesia de Filipo dijo Estoy persuadido de esto, que aquel que en vosotros comenzó la buena obra la terminará hasta el día de su gloriosa venida. Alberga en tu corazón este mensaje y que la semillita de mostaza que el Señor plantó en el campo de tu corazón te mantenga y te preserve fiel hasta que se cumplan las maravillosas promesas del Señor y su reino se imponga en el mundo para que Cristo sea el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Permite que Él sea el Príncipe y el Rey de tu vida. Que Dios te bendiga y te guarde. Gracias.